Desde la cancha del artículo tercero, las Jaguares en la Universidad de Jalapa jugaron el primer partido del torneo con ADAPE 2022. Entre gritos y entusiasmo, las jugadoras nos regalaron momentos emocionantes durante su primer enfrentamiento. Al terminar la competencia, Luis Irving Pedrero, coach del equipo, dijo lo siguiente. Muy buen potencial, la verdad que se vio, que se caminó bien. También, te digo, hay cosas que hay que ir detallando, poquito a poco, detalles finos que hay que ir viendo, pero en general las vi muy bien a todas. Próximo 14 de octubre vengan a apoyarnos tanto aquí en el campo, en el artículo tercero, como en todas las redes sociales de la universidad. Les mando un saludo y tengan buena tarde a todos. Es un partido muy intenso, bien jugado por parte de ambas escuadras, nuestras Jaguares pusieron todo su empeño. Hoy está iniciando el torneo con ADAPE en esta etapa regional y bueno, pues les deseamos mucho éxito a nuestras jugadoras de Jaguares Ux. Las jugadoras aprovecharon el juego para hacer una invitación a toda la comunidad Ux. Bueno, invitamos a toda la comunidad de la Ux a que formen parte de los equipos deportivos que hay. El deporte siempre nos va a hacer crecer como atletas, pero también como profesionales. Vamos por buen camino, hay que mejorar cosas, sí, como todo y por eso estamos ayudando, para hacer un juego cada día. Tú también puedes vivir la pasión del deporte acompañando a las Jaguares en sus próximos partidos a través de nuestras redes sociales. Saber para trascender.